¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Si un héroe es todo lo que necesitas! ¿Quién es un amigo peludo en mí? ¡Llega, no! Primera sangre. ¡Ja, ja! El mundo no es como yo. Es más que blanco y negro. Un poco resisten la ternura de un pata. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Simple, pero es activo! Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Lo siento. Akai de huesos grandes tiene un sueño de huesos grandes. El triunfo regresa. ¡Toma esto! ¡No! Mi sueño me va a sacar Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! Necesito refuerzos Un aliado ha asesinado a la tortuga Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble ¡Suscríbete al camino! ¡Ven hacia mí! ¡Ahora vuelvo! ¡Retirada! ¡Déjamelo a mí! ¡Retirada! ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Retirada! ¡Ok! ¡El triunfo regresa! ¡Racha de asesinatos! ¡Ataquen! 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 ¡No te engañes por la peluza! ¡Nos vemos! ¡No te engañes por la peluza! ¡No te engañas! ¡Nos vemos! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Si necesitas un nuevo animal espiritual! ¡Retirada! ¡Mega asesinato! ¡Suscríbete al canal! ¡El vientre gobierna la mente! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Implépero! ¡Efectivamente! ¡Miren cómo muertos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Mega asesinato! ¡Retirada! ¡Necesito refuerzos! ¡Es una especie rara como yo! ¡Empujen primero! ¡Ju-ju! ¡Sí! ¡Ya! ¡Eso va a ser cosquillas! ¡No! ¡Eso va a ser cosquillas! ¡No te gusta la victoria! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Un enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre ¡Déjamelo a mí! Un enemigo destruyó una torre ¡Retirada! Un enemigo ha sido asesinado ¡Cacha de asesinados! ¡Ataquen! Tu equipo destruyó una torre ¡Cacha de asesinados! ¡Retirada! ¡Me siento refrescado! ¡Ataquen! ¡No te engañes por la pelusa! ¡No te engañas! ¡No te engañas! ¡No te engañas! ¡No te engañas! ¡Retirada! ¡Finalizado! Realizado. Retirada. Akai de huesos grandes tiene un sueño de huesos grandes. Retirada. Tienes un amigo peludo en ti. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. ¿En su frecuencia se ve una especie rara como yo? El triunfo regresa. Retirada. Nuestra torre está bajo ataque. Un aliado ha asesinado al Lord. ¡Ataquen! Un aliado ha sido asesinado. ¡Ataquen! Un aliado ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Llega no! ¡Llega no te acuerdas! Retirada. ¡Llega no te acuerdas! ¡Llega no! ¡Llega no te acuerdas! Un enemigo ha sido asesinado. El vientre gobierna la mente. ¡Necesito refuerzos! ¡Llegando! ¡Ataquen! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Artes de lo básico! ¡Poco te dicen la ternura! ¡Sóvenlo! ¡Atención! ¡Poco te dicen la ternura! ¡Poco te dicen la ternura!